El tiempo es una cosa preciosa, nunca lo gasté. ¡Es absolutamente bonkers! ¡Hey, hola y bienvenidos a Watch Moyo Español! Yo soy G, y hoy haremos un recuento de los personajes de cine más famosos de la historia. Solo nos centraremos en personajes humanos de live action, así que no verás nada de King Kong o Mickey Mouse. Número 20. John Wick. Franquicia John Wick. Keanu Reeves no es ajeno a los papeles icónicos en el cine. Desde Point Break hasta Speed, se ha consolidado como un ícono de acción a lo largo de los años. Aunque Matrix es la franquicia que lo puso en el mapa, últimamente John Wick se ha convertido en su pan de cada día. La premisa es sencilla. Un ex asesino se lanza a una cacería después de que unos mafiosos rusos asesinen al cachorro que su esposa fallecida le dejó para que la recordara. Muchísimas escaleras después, John Wick sigue intentando vengar la muerte del perrito, y nosotros lo apoyamos. La franquicia tiene escenas de acción increíbles, y Riffs no ha hecho más que ir mejorando en cada película. Número 19. Elle Woods. Franquicia Legally Blonde. ¿Ser un personaje de cine icónico es difícil? Definitivamente no para esta valiente rubia estudiante de derecho. Antes de la película, a Riffs Witherspoon le había ido bien durante los años 90, pero su papel como Elle Woods en el 2001 la convirtió en una estrella. Puede que la bella, rubia y adinerada Elle no sea tan cercana a la realidad, pero Witherspoon le da una energía entrañable de la que no nos cansamos. Mientras esfuerza por demostrar que merece estar en Harvard tanto como los demás, es imposible no estar de acuerdo con ella. Número 18. Holly Golightly. Breakfast at Tiffany's. Cuando tienes una carrera tan ilustre como la de Audrey Hepburn, es normal que tengas bastantes papeles icónicos. Pero ningún personaje, ni ningún outfit suyo, ha perdurado tanto como a Holly Golightly. No puedo hacer algo sobre la manera de mirar. El público conoció a Holly en 1961 con esta famosa película. Desde la primera escena, en la que la vimos con un vestido negro en la puerta de Tiffany's y pastelería fina en la mano, sabíamos que estábamos ante algo especial. Holly es un poco misteriosa a lo largo de la película, pero la interpretación excéntrica y magnética de Hepburn nos pone de su parte, pase lo que pase. Número 17. Willy Wonka. Willy Wonka and the Chocolate Factory. Es hora de entrar en un mundo de pura imaginación. A lo largo de su carrera como escritor, Roald Dahl creó varios personajes legendarios, pero ninguno ha entretenido al público tanto como el enigmático chocolatero Willy Wonka. El personaje ha sido interpretado por muchos actores a lo largo de los años, incluido Timothy Chalamet en una precuela. La realidad es que ningún actor ha llevado los zapatos y el sombrero del fabricante de caramelos tan bien como Gene Wilder. La actuación de Wilder en la película de 1971 es como un caramelo eterno. No importa cuántas veces volvamos a verlo, nunca nos cansamos de él. Número 16. Mary Poppins. Mary Poppins. Reconocemos de tanto tiempo a Julie Andrews que es difícil imaginar una época en la que no adornara las pantallas grandes. Pero cuando debutó en el cine en 1964, el público general no la conocía. Todo cambió cuando su ópera prima resultó ser nada más ni nada menos que Mary Poppins. Andrews asumió el papel de la niñera basada en el personaje creado por P. L. Travers. Su interpretación la colocó instantáneamente en el mapa y convirtió al personaje en un ícono. Incluso ganó el Oscar a Mejor Actriz por su supercalifragilístico espialidoso esfuerzo. Número 15. Rocky Balboa. Franquicia Rocky. A todo el mundo le encanta ver triunfar a un hombre subestimado. Y este cautivó los corazones de todo el que conoció su historia. Sylvester Stallone escribió y protagonizó la primera película de Rocky en 1976. Iniciando una larga serie de largometrajes que lo convirtieron en una estrella. Inspirada en la vida del boxeador Chuck Wapner, Rocky habla de un deportista de bajo nivel de Viladelfia que empieza a abrirse camino desde abajo. La extraña pero hipnotizante química de Stallone cautivó al público de inmediato. Casi sin ayuda de nadie, contribuyó a convertir a Rocky Balboa en un ícono. Un boxeador al que era imposible no adorar. Número 14. Beatrix la novia kiddo. Franquicia Kill Bill. ¿A quién no le gustan las historias de venganza? Bueno, de una cosa estamos seguros. A Quentin Tarantino, desde luego sí. Sus películas de Kill Bill, estrenadas en 2003 y 2004, están protagonizadas por Oma Thurman en el papel de un personaje inicialmente conocido solo como la novia. Su motivación no es nada compleja. Localizará a las personas que mataron a sus seres queridos y casi le quitaron la vida a ella. ¿Tienes más subordinados para que me maten? Es una narración sencilla, pero la interpretación de Thurman la hace sobresalir. Maneja bien las artes marciales y le da al personaje una motivación que podría no haber resultado bien en manos de un actor menor. Número 13. Dr. Hannibal Lecter. The Silence of the Lambs. Más actores de los que podrías pensar han tenido la oportunidad de interpretar al icónico Hannibal Lecter. Aunque algunas de estas actuaciones son buenas e incluso geniales, nadie nos ha asustado tanto como Anthony Hopkins. Su papel comenzó en esta película de Jonathan Demme, y aunque apenas tiene tiempo en pantalla, lo aprovecha al máximo. La emocionante y aterradora interpretación de Hopkins convirtió a Lecter en uno de los villanos más populares en la historia del cine. Es difícil verlo y no pensar en él cenando con un viejo amigo. Número 12. Capitán Jack Sparrow. Franquicia Piratas del Caribe. Cuesta creer que un personaje tan icónico naciera de una atracción de parque temático. Bueno, Disney sabe cómo hacer dinero. Durante años, la franquicia Piratas del Caribe ha tenido sus altibajos, pero sobre todo en la primera película, el Capitán Jack Sparrow es un personaje del que nos enamoramos. Lo mejor de Jack es su capacidad para actuar sobre la marcha. Parece que nunca tiene un plan, y sin embargo, las cosas siempre le salen bien. Esa cualidad suya hace que nos guste aún más. Número 11. Spider-Man. Franquicia Spider-Man. ¿Quién es tu Spider-Man favorito? Es una de las preguntas más difíciles de responder. Como una de las franquicias más consistentes de Hollywood, este es un personaje al que es casi imposible no querer. ¡Bien trabajo, chico! ¡Gracias! Bueno, podría haber metido el lanzamiento un poco mejor. Es solo un nuevo suit. Espera, no es nada, señor Stark. Es perfecto, gracias. Sí, no tenemos que empezar una conversación. Ok. ¿Capt-Captain? Peter Parker tiene una de las mejores historias de origen de todos los superhéroes de Marvel. ¿A quién no le gusta la idea de ser un adolescente normal que de repente tiene poderes extraordinarios? ¡A menudo nos presentan a Peter como un simple estudiante que intenta salir adelante. La combinación de los problemas cotidianos de la adolescencia con su papel de el simpático Spider-Man lo convierte en uno de los superhéroes más agradables que existen. ¡Captain, Spider-Man! ¡Captain, Spider-Man! ¡Captain, Spider-Man! Número 10. El vagabundo. Varias películas de Charlie Chaplin. ¿Quién creó uno de los primeros personajes reconocibles en la historia del cine? Charlie Chaplin, por supuesto. La estrella de cine mudo más famosa de su época estrenó el personaje en 1914 y le dio su propia película al año siguiente. Con su bombín y bigote, fue reconocible para el público de todo el mundo como un vagabundo adorable. Era un hombre que quería encajar en la alta sociedad, pero su afición a meterse en problemas no lo permitía. Chaplin hizo 25 apariciones con este personaje a lo largo de su larga carrera. Número 9. Alan Ripley, franquicia Alien. Hay muchos héroes masculinos famosos en los años 70 y 80. Ripley, la protagonista de la franquicia Alien, pudo haber sido un hombre musculoso más del montón. ¿Dónde lo querías? Pero al principio de la producción de la primera película, el director Ridley Scott decidió cambiar un poco las cosas. Ripley se convirtió en mujer, y cuando Sigourney Weaver fue elegida en el papel, se hizo historia. Es inteligente, fuerte y capaz, pero también parece una persona real. Su humanidad es lo que la convierte en uno de los personajes de ciencia ficción más entrañables de todos los tiempos. ¡Suscríbete a ella, chica! Número 8. Harry Potter, franquicia Harry Potter. Díganlo con nosotros. ¡Eres un wizard, Harry! Con estas famosas palabras pronunciadas nada menos que por Hagrid en el 2001, Harry Potter se convertiría en uno de los personajes cinematográficos más populares de todos los tiempos. Adaptada de las novelas del mismo nombre, la franquicia se convirtió en una de las más exitosas de la historia. En el papel de Harry, Daniel Radcliffe le dio vida a un personaje de libro muy querido en la pantalla grande. Nos resultó fácil vernos reflejados en él a medida que crecía. No importa a qué o a quién tuviera que enfrentarse, siempre se sentía como un amigo, lo que hacía que sus batallas fueran aún más angustiantes para nosotros. Pienso de esto, todo gran wizard en la historia ha empezado como nada más que lo que somos ahora. Estudiantes. Si pudieran hacerlo, ¿por qué no nosotros? Número 7. Freddy Krueger, franquicia A Nightmare on Elm Street. Está Michael Myers, está Jason Burgess y luego está Freddy Krueger. Aunque Michael y Jason dan miedo por sí solos, Freddy tiene un poco más de chispa. A lo largo de esta franquicia de terror, lo más destacable de él es que parece estar siempre muy entretenido. Puede que Freddy sea un asesino a sangre fría. Pero actúa con humor de una forma en que el público de los años 80 sintió como algo nuevo. El personaje sigue siendo un ícono del terror en la actualidad. Número 6. Vito Corleone, el padrino. Marlon Brando es uno de los mejores actores en la historia del cine. Voy a hacerle un ofreo que no me refiero. Su apogeo fue en los años 50 en todo tipo de películas. Desde un tranvía llamado Deseo a On the Waterfront. Uno de sus personajes más duraderos no aparecería hasta la década de 1970, mucho después de que su carrera hubiera entrado un poco en receso. Los años 60 fueron difíciles para Brando, pero volvió con fuerza como Vito Corleone en El Padrino. La interpretación de Brando como líder de una familia criminal es tanto conmovedora como aterradora. Sus dotes interpretativas son parte de lo que contribuyó a ser indeleble al personaje. Al igual que Brando, Robert De Niro ganó el Oscar por interpretar a un joven Vito. Sin embargo, es el Don Corleone mayor quien se ha convertido en un símbolo de las películas de mafiosos. Número 5. Dorothy Gale, el mago de Oz. ¿Qué se puede decir de Judy Garland que no se haya dicho ya? Tuvo una vida difícil a manos de los estudios cinematográficos para los que trabajaba y tenía una voz increíble. Su carrera estuvo llena de personajes únicos, pero hoy en día, ninguno es tan recordado como Dorothy Gale en El mago de Oz. Garland no fue la primera elección para el papel de la joven que accidentalmente llega a la colorida Tierra de Oz. Sin embargo, es difícil imaginar a alguien más en sus zapatos. Apenas era un adolescente por aquel entonces, pero nos ofreció una interpretación abierta y vulnerable. Además, su voz contribuiría a hacer de Dorothy un personaje perdurable. Número 4. Indiana Jones. Franquicia Indiana Jones. Harrison Ford ha interpretado a bastantes personajes importantes del cine a lo largo de su longeva carrera. Desde Han Solo hasta Rick Descartes conoce el papel de ícono a la perfección. Pero nuestro favorito, y quizás también el suyo, es Indiana Jones. Indy, profesor de arqueología con un poco de vena aventurera, es sencillamente uno de los personajes más geniales e inteligentes en la historia del cine. Es listo e ingenioso, y sus aventuras son entretenidas, ya que lo llevan por todo el mundo. Además, le encanta matar nazis. Es una vida muy agitada. Número 3. Batman. Franquicia Batman. Algunos dirán que cierto villano de Batman merecería un puesto en esta lista. Créenos, lo pensamos mucho antes de incluir al Joker. Pero al final hay que rendirse ante la longevidad del Caballero Oscuro. La primera película de Batman se estrenó en 1943, con Lewis Wilson en el papel principal. Ahora, más de medio siglo después, Batman ha sido interpretado por numerosos actores formidables, y no parece que vaya a detenerse. Lo divertido de interpretarlo es que también puedes interpretar a Bruce Wayne. Generalmente, los dos personajes se sienten casi separados el uno del otro, de modo que el papel es aún más interesante. Número 2. James Bond. Franquicia James Bond. Admiro tu suerte, señor... Bond. Antes de seguir con esta entrada, tenemos que rendirnos ante cierto hombre misterioso internacional. Saludos, Austin Powers. Muy chagadelico, chico. ¡Sí! Pero por muy buena que sea esta parodia, el auténtico suele ser mejor. James Bond es uno de los personajes más longevos en la historia del cine. Una franquicia que permite que distintos actores lo interpreten y le den su toque único. Eso es parte de lo que hace que el espía británico sea tan legendario. Puede que todos tengamos nuestras interpretaciones favoritas, pero la gracia de James Bond es que nunca está demasiado ligado a un actor en concreto. En ese sentido, el personaje logra sustituir al intérprete. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Darth Vader. Franquicia La Guerra de las Galaxias. Ya no hacen villanos así. Cuando te dejé, yo era solo un aprendizaje. Ahora soy el maestro. Cuando nos presentaron a Darth Vader en la trilogía original de La Guerra de las Galaxias, era la encarnación del mal. Sin embargo, al final del episodio 6 se ganó un poco de simpatía del público. Aunque siguiera con sus acciones malvadas. Con la inclusión de su historia en el resto de la franquicia, Darth Vader se ha convertido en uno de los villanos más interesantes del cine. La fuerza es fuerte en este mundo. Además, James Earl Jones nos daba escalofríos con esa increíble voz. No, yo soy tu padre. ¿Olvidamos alguno de tus personajes favoritos del cine? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.